¡Muy bien chicos y chicas! ¡Preparémonos porque llegó la hora de jugar con Museito y Museita! El campamento se desarrollará del 19 al 23 de enero y del 26 al 30 de enero. Durante estos periodos los menores pueden disfrutar de diversas actividades y esencialmente buscarán que los niños y niñas creen sus ideas en áreas como la ciencia, música y arte. Los niños y las niñas que matriculen el campamento Misión Científica del Museo de los Niños podrán disfrutar de vacaciones completamente creativas ya que cada una de las actividades pretende que ellos a partir de sus destrezas inventen y a que demás descubran nuevas habilidades. Lo que queremos es que ellos aprendan acerca de valores importantes como lo es la confianza en sí mismo, el respeto, la comunicación, por supuesto que la creatividad y el esfuerzo. Los campamentos en el Museo de los Niños se ofrecen en la modalidad Todo Incluido y tiene un valor de 60.000 colones. Además aquellos menores que se matriculen en el campamento científico podrán disfrutar de andar en pijamas por el museo con un adicional de 10.000 colones. Esto último es solo para niños entre los 9 y 11 años. El cupo es limitado y puede matricular los chicos entre los 3 años y medio y los 11 años de edad, todos aquellos que deseen disfrutar de vacaciones cargadas de muchísima diversión y conocimiento. El museo cuenta con un circuito cerrado, televisión o monitoreo y los menores estarán acompañados por 10 oficiales de seguridad con conocimientos en primeros auxilios. Todos brincando Hey, hey, oh yeah Hey, hey Hey, hey